El caso es que va a comenzar el partido. A lo mejor eso va a ser la secuestra, ¿no? Mueve la pelota al FC Barcelona, comienza el encuentro, la pelota para Xavi. La pelota es para el Barça, entrega para el Villarreal, entrega el balón Matías. La pelota para Zambrota, controla con el pecho Zambrota, Zambrota encarando sobre Catevila. Viene la ayuda a Matías Fernández, le roba la pelota. Toca Matías atrás, saca el balón Catevila. Buscando arriba al Guille Franco, que ha bajado la pelota para el chileno. Matías Fernández toca para el Guille. Iniesta que recibe, se va por dentro de Matías. Toca para Ronaldinho, la pared se queda corta. La pelea Iniesta, pero se la va a llevar Bruno, aunque la recupera Andrés, pero haciendo falta. Controla el balón el Guille. El taconazo para Matías Fernández, hay peligro en la entrada de Matías. Quiebra bien, se va el disparo, Valdés. Cierta sensación de indolencia el ataque defensivamente en el Barça frente al ataque del Villarreal. El balón a la media luna, intenta bajarla al Guille. El balón para Matías Fernández. Matías tocando para Pires. El internacional español delante de Andrés Iniesta. Toca de tacón Pires para dejarla sobre Matías Fernández. Matías entrega para Eguren. Demasiado largo ahí el Villarreal con su prioridad por la banda. Aparece Matías. Matías con al Inem Turán que le cierra. Veterano Turán no hace entradas hasta que sale del área. Y al final sacó la falta Matías Fernández. Y Matías Fernández encantado. Y ese ligero toque llega y Matías se acuesta. Y la falta es peligroso, ¿no? Falta peligrosa sobre la portería de Víctor Valdés. Sube el centro de la defensa del Villarreal al remate. Balón directamente a las manos de... Reculando, retrasando su posición. Pero el Barcelona jugando a Turán. El balón para Zambrota que se anima. Es en velocidad. Falta claro de Matías. Cat de Vila. Cat de Vila con Matías. Matías aguantando. Toca Iniesta y el saque de banda. La pelota para el Villarreal. Pires sobre Matías. Matías Fernández por el centro. Santi Cazorla. Juega Cat de Vila con Pires. Viene el Villarreal. Guillefranco con Matías. Matías buscando arriba. Toca Eguren. El Villarreal encerrado. Atención al robo de balón. La pelota para el Villarreal. Ahora sale como una bala el equipo de Pellegrini. Matías por la izquierda. Por arriba el Guille. Por el centro Pires. Matías que continúa aguantando ante el Turán. Pires atrás para Cat de Vila. Presiona todo el Barça. Matías Fernández. Se va bien Matías por el centro. Tirando la diagonal. Villarreal. Pires juega con Matías. Se da la vuelta. Atención a Pires que se marcha solo. No le vio Matías Fernández. Sena en corto sobre Matías Fernández. Aguantando sobre Xavi. Se va bien el chileno. Devuelve la pelota. Eguren la pared con Pires. Sigue Eguren. El Villarreal se gusta. La pelota para Cat de Vila. Va a sacar Xavi. Ahí va el lanzamiento de Xavi. Primer palo. Despeja la defensa. Tenta a cazar la pelota Matías. Que bien se va de Zambrota. Lo aguanta Zambrota. Sigue Matías. Falta clarísimo de Zambrota. Y también para mí merecedora de Cartulina. No tenía ninguna opción cuando ha metido el pie de disputar a la pelota. ¿Y tú crees Carlos que el Barça sería capaz de marcar de un córner sin Marquez? La pelota para Lilian Turán. Jugando con Zambrota. Recorta ahí sobre Matías. Matías se toma la justicia por su mano. Falta de Matías Fernández. Va a golpear la pelota. El balón le cae a Pires. Juega Pires hacia la banda para Matías. Intenta una rabona. Y se queda. Pues como cuando te quedas. Cuando intentas hacer un lujo. Y que se convierte en una tirada de rollo porque la amarras. Digamos que no muy bien. El balón para el Villarreal. Santi Cazorra. La pelea se la lleva Matías Fernández. Dentro del área ya Matías Fernández. Aguanta. Mete la pierna Zambrota. Continúa Matías. Saca el balón atrás. El centro de Cat de Vila. Ahí va a ir Víctor Valdés. Intentó un sombrero que no le salió a Samuel Eto. Gaby Milito que gana de cabeza. Pero la pelota es para Matías Fernández. Qué bonito que bien se ha ido Matías jugando para Santi Cazorra. Aristocrático Godín a la hora de despejar. Le pegó un patadón al balón que fue a hacer los dominios de Víctor Valdés. Bonita la maniobra de Matías. Xavi venta con Pires. Juega Pires sobre Matías. Que incorpora por el costado izquierdo a Cat de Vila. Va a encarar sobre Zambrota. Mete la pelota al pico para el Guille Franco que juega con Matías. Intenta irse Matías. No lo consigue. El rechace para Tureya ya. El despeje es para el Villarreal. Aunque Zambrota al primer palo. Despeja la defensa. Se lleva el balón Matías. Entrega para Santi Cazorra. Madre mía Santi. Oca en corto sobre Matías Fernández. Sube ya por la banda Cat de Vila. Recula el Barça. Corta la pelota Xavi. Van Broca para Iniesta. Iniesta intenta irse. Peleando con Matías Fernández. Se va bien Andrés Iniesta. Quiere ganar la línea de fondo. Aquí está Maravilla Iniesta. Sigue Iniesta. ¡Córner! Saca de esquina al Barcelona. Balón cortito que despeja Pires. Caza la pelota Matías Fernández. Presionado por Zambrota. Intenta sacar a la banda para Pires. Sale el Villarreal. Balón para Matías Fernández. Entrega Matías atrás. Sobre Cat de Vila. Cat de Vila para Pires. El marcador es muy corto evidentemente. Y puede sin duda remontar. Pero no se le ve por dónde al Barça. Matías Fernández. El balón para Santi Cazorla. Ahí va el lanzamiento del chileno. El balón al punto de penalti. ¡El remate arriba! Cazorla sobre Marcos Sena. Marcos sobre Matías. Matías que caracolea ahí en el centro. Para encontrar definitivamente a Santi Cazorla. Recorta Cazorla. Se va al suelo. Turella ya. La pelota para Matías. Matías demasiado corto para el Guille. Se anticipa Vidal. Salió Bojanpíkic. Ha sacado largo el patadón a Godín. Buen control de Matías. Entrega la pelota para Eguren. Eguren buscando la carrera por la banda. No consigue. Ha cortado Bojan. Y es con una genialidad de uno de los dos que estaban más enchufados. Eso no quiere decir que se le hayan acabado los problemas al Barça. Vamos a ver si juega con un equipo en esta segunda mitad. O no. Falta. Balón para el Villarreal. ¡Gracias! 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 Ahí va el envío. Balón el primer palo. Ha despejado de cabeza Vidal. Saca el centro. Atención a Eto'o. No va a llegar. Despeja la pelota Catevila. Se rehace desde el suelo Matías Fernández. Que puede sufrir falta de Zambrota. Sigue Zambrota. Mete el pase Zambrota. La pierna cambiada Diego López de Puños. Saca rápidamente el Barça. Eto'o buscando a Xavi. Ha cortado casi sin querer Matías. Se lleva la pelota Marco Sena. Atención a la salida del Villarreal. Marco Sena intenta jugar para Pires. Pires viene por el centro. La entrega para Matías. Matías buscando la carrera en velocidad de Santi Cazorla. Va a llegar antes Víctor Valdés. Porque están intentando tapar, cortar la hemorragia de Marco Sena. Pelea Matías. Aguanta Matías Fernández ante Zambrota. El balón no sale. Se queda sobre la misma línea. Matías intenta salir. No lo consigue. Aguanta Matías. Al final sacó la pelota. Pero está teniendo una emoción increíble porque la liga está en juego. La pelota para Matías. Acude por el centro. Se desmarca Tomasson. Matías que aguanta. Intenta meter el balón. Consiguió salir. Pero al final la pelota para Alineem Durán. A punto de perderle. Atención a la salida. Tomasson completamente solo como delantero. Tres hombres acuden a defenderle. Así que Tomasson llegó Superman a Vidal. No es la chica para nada Pellegrini. Intentando poner, quitar gente de arriba para poner gente detrás. Todo lo contrario. Pero el Barcelona da miedo. Se retira Matías. Entra Nijat. Ricardo Sierra. El Villarreal se marcha con los tres puntos. Llevaba seis años sin ganar en el Cano. Y la liga vuelve a ser ahora mismo claramente del Real Madrid.